No es color de rosa para la oposición, en este caso para el kirchnerismo. ¿Por qué te cuento esto? Porque finalmente el juez Bonadio decidió nuevamente procesar a Cristina Fernández de Kirchner por versiones periodísticas, básicamente. Bonadio cree que llevaban diarios en el Tango 01, procesamiento menos pensado, por supuesto, la expresidenta Cristina Kirchner y su secretario privado, el secretario de presidencia, durante su gestión, hablamos de Oscar Parrilli, quedaron procesados por peculado a raíz de los viajes oficiales que llevaban diarios a Santa Cruz, según el juez Bonadio, según Jorge Lanata. El procesamiento fue firmado por el juez estrella de Comodoro Pi, que además dispuso un embargo de 500.000 pesos a cada uno. En este caso, Parrilli fue considerado autor del delito y la expresidente partícipe necesaria. Claro, ¿por qué? Porque Cristina vivía en Santa Cruz. El artículo 261 del Código Penal impone una pena de 2 a 10 años de primera si quedan liberados de culpa y cargo de todos los hechos de corrupción y van en cana por llevarse los diarios en avión, ¿no? Bueno, de 2 a 10 años de prisión al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiada por razón de su cargo. Los hechos investigados fueron producto del antojo de un funcionario y la condescendencia de otro y comenzaron a gestarse a partir de la tardanza de un vuelo comercial en el cual se enviaban hasta entonces, lo que perduró con regularidad hasta nada menos que por un periodo de 12 años. No cabe duda de que cuando, cuanto menos en el caso del traslado de los diarios, Parrilli no solo estaba al tanto de los envíos, sino que era quien los ordenaba, dijo el juez Bonadio, una fantochada muchachos, la verdad que la justicia si no se pone a laburar en serio no vamos a salir nunca más ni de los hechos de corrupción ni de ninguna situación donde estemos realmente complicados. El juez Bonadio se comió la versión de Jorge Lanata, que a Cristina le llevaban los diarios en el Tango 01, nada más y nada menos. El juez Y ya está listo.